Y lloró por ella mi gorrión, y sufrió por ella mi gorrión, y de paso a mí me lastimó Aprovecho para preguntarte si me buscas por ser Que a su hijo lo asesinaron y que ella misma lo fue enterrada Y te dicen que yo vivo en las cantinas y que tomo para ahogar este dolor Gracias por ver el video